Gracias, señor presidente. Ciertamente no es la primera vez que desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, bien en el Congreso de los Diputados o bien en el Senado, pedimos que el Gobierno español y el Estado reconozcan a la República de Kosovo. Hasta este momento no lo hemos conseguido, pero vamos insistiendo en ello. En estos momentos, la verdad es que tan solo hay cinco estados de la Unión Europea, Chipre, Grecia, Rumanía, Eslovaquia y el propio Estado español, que se resisten a reconocer a la República de Kosovo. Contrariamente, el Parlamento Europeo recientemente aprobó, por una amplísima mayoría, de 403 votos frente a 103, que se reconociera a la República de Kosovo. Y así se lo hizo saber al Estado español para que éste moviera pieza. En cierto sentido, esta petición de la Unión Europea aumenta la presión sobre el Estado español y también la presión sobre su credibilidad a la hora de contribuir a normalizar y a estabilizar la situación de las relaciones entre Kosovo y Serbia. Obviamente, nosotros, desde el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, estamos por la fraternidad entre los pueblos y para mejorar la convivencia. En este sentido, a nosotros nos parece que a veces el mayor problema que tiene el Estado español con el reconocimiento de la República de Kosovo es quizás que se albiran algunos fantasmas y se quiere ver en lo que sucedió en los Balcanes un cierto paralelismo con lo que pudiera pasar en el Estado español si sus diferentes pueblos pudieran ejercer el derecho de autodeterminación, tal y como lo entendemos desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Desde la declaración de independencia de Kosovo en el año 2008, pues han pasado más de ocho años, se han ido superando diversos escollos y también filtros en el concierto internacional a fin de culminar este proceso. Estamos totalmente de acuerdo también en la protección de las minorías, sea donde sea que se tenga que ejercer esta protección de las minorías. Por tanto, la República de Kosovo también tiene que tomar los mecanismos necesarios para proteger a la minoría serbia existente en este Estado, en este país. A nosotros nos parece que, desde el punto de vista de acción exterior del Estado español, donde en determinados momentos quizás no nos deberíamos meter mucho, no es muy loable, pues que se sitúe al mismo nivel que Chipre, Grecia, Rumanía y Eslovaquia, que quizás son cuatro Estados que ni son punteros desde el punto de vista económico y que incluso cuentan con algunos déficits respecto al respeto a sus propias minorías. En este sentido, les pedimos que el Estado español haga un paso firme adelante, que entienda que el derecho de autodeterminación está perfectamente regulado y tasado en lo que se refiere a la normativa del derecho, incluso público internacional, que es un derecho inherente a todos los pueblos y que sin tener que llegar a trazar paralelismos entre la situación de los Balcanes, que desafortunadamente se resolvió con un conflicto bélico, de la cual nosotros, obviamente, nos desmarcamos rotundamente, pues quizás con un poco más de amplitud de miras el propio Estado español podría ser un actor en el sí de la comunidad internacional y de las relaciones internacionales importante y por eso pedimos que el voto de esta comisión sea favorable a la moción por la cual solicitamos el reconocimiento de la República de Kosovo. Muchas gracias. Muchas gracias, portavoz. No se han presentado.